Música Video tutorial que muestra como funciona la base de datos Dialnet Plus En la página web de la biblioteca puedes consultar Dialnet desde el enlace bases de datos y aquí en multidisciplinar o bien en la sección enlaces de interés Dialnet Dialnet Plus es un portal de investigación multidisciplinar para la difusión de la producción bibliográfica española Podemos buscar por cualquier documento, revistas, tesis, congresos y autores Vamos a realizar una búsqueda sobre derecho tributario en cualquier documento Como puedes observar nos salen muchos registros En la zona izquierda podremos limitar nuestros registros por tipo de documento si queremos que esté a texto completo, por la materia o por el rango de años entre otros En nuestro caso vamos a buscar lo más actual poniendo en rango de años 2010-2019 Como puedes ver nos salen menos resultados que antes y entre ellos varias opciones Por ejemplo consultar un resumen del libro o descargarnos el texto completo Otra opción que incorpora Dialnet Plus es poder guardarnos los resultados que nos interesan para después poder enviarlos a un gestor de referencias Seleccionamos los que más nos interesen y en la parte superior damos a Selección Desde aquí podremos exportarlos al gestor de referencias que más nos interesen por ejemplo Big Text Vamos a realizar ahora una búsqueda por revistas Podemos buscarla por cualquier término por la inicial del título de la revista o por la materia En nuestro caso vamos a buscarlo en cualquier término Vamos a poner crónica tributaria y encontramos la revista Aquí puedes ver todos los datos de la misma, los años y los números Nos interesa por ejemplo el año 2009 Podemos consultar el resumen de cualquier artículo Si quisieras conocer el texto completo puedes ir al catálogo de la universidad y ver si en tu campus está disponible Pinchamos en Colecciones Y en el rango de los años comprobamos si está nuestra revista Otra de las opciones que nos ofrece Dialnet Plus es crear la alerta sobre los temas que nos interesan Para ello hay que registrarse No olvides poner la institución a la que perteneces Y las materias de interés para poder crear tu alerta Curso online Aprendizaje en la búsqueda y el uso de la información Nivel avanzado Especialidad Ciencias Jurídicas y Sociales Biblioteca Universitaria Universidad de Castilla-La Mancha La Búsqueda de la Universidad de Castilla-La Mancha La Búsqueda de la Universidad de Castilla-La Mancha La Búsqueda de la Universidad de Castilla-La Mancha Si bien, así les hagas de la Universidad de Castilla-La Mancha Especialidad Ciencias Jurídicas y Sociales Gracias.